saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos con las cartas nuevas de dawn of calamity la expansión de shadowverse con las cartas del anime y nada vamos a ver algunas cartas que hay unas poquitas más ya sabéis que esto van a sacando muy poquita y luego cuando va a salir la expansión plus sale un montón no pues empezamos con las legendarias de forestal y la hada brillante x4 1 3 4 preludio otro combatiente aliado obtiene más uno más uno si ya has jugado dos o más cartas incluir esta carta durante este turno todas las hadas aliadas tienen más uno más uno y poder de salto de sí nosotros la jugamos damos más uno más uno a un 3 4 x 4 que más uno más uno y si has jugado dos cartas más todas las hadas que tengamos en juego ganan más uno más uno y es alto esto básicamente lo que hace es que nos da salto a la hada lo ideal que sería para jugar muchas hadas 3 4 hadas si puede ser le damos a uno más uno a una y luego le da otro más uno más uno a todas las hadas y el salto así que tendríamos una nada detrás y tres horas de 2 eso serían 69 años no está mal no está mal no está mal no está mal también puede servir para otra de agad y tal pero te sirve para pegar con tu hadita que interesante con menadas también se puede hacer cositas podemos meter por ahí otras cosas para aprovechar ese efecto no se está bien es una carta interesante una carta que le da salto a la hada podemos hacer cosas con esa hada si esa hada ya se buffa porque tenemos una área ya no sería una hada 1-1 ya sería una hada 2-1 que las buffadas ya pegan detrás y ya vamos hablando ya de cosas serias además que luego cuando mueran esas hadas en daño entonces combinada con aria esta hada brillante en turno un poquito más alto pues es interesante incluso combinada también con seca podemos hacer cosas muy chulas la verdad es que esta hada brillante viene muy bien para eso para un mazo de hadas que seguramente esperamos que se pueda jugar no estaría muy bien tenemos ya aria y seca ojalá que el arquetipo de hadas sea más viable y hablando de hadas otra carta para soporte de hadas zorro floral uno uno por uno cada vez que se activa un efecto que agrega alguna a tu mano excepto desde tu mazo durante tu turno agrega el doble de cantidad este efecto no es acumulable esta carta creo que también salía en el anime me suena me suena bastante y no está mal es un 1-1 nosotros empezamos a generar hadas de la forma que sea y generamos el doble así que tendremos mucha mucha hadas con la carta anterior genial tener hadas y con aria genial tener hadas 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 por estas hadas yo creo que si eh yo creo que esta vez si que se viene y me alegro es un mazo de forestal que siempre tiene que volver de vez en cuando no las hadas son el mazo básico no el mazo básico de forestal en vez de jugar con tu hadita pues está bien está bien me gusta me gusta mucho zorro floral muy bonita además la carta es muy bonita en ilustración parece un pokémon y aquí tenemos una carta de imperial de elección ya hace tiempo no que no veíamos una carta de elección de imperial salieron bastante en su tiempo jaque monocromático me suena lo de los colores no sé si no sé si son las mismas creo que si me hay magnum me suena que esto ya estaba me suena me suena que si decimelo vosotros en los comentarios bueno pues tenemos el hacking monocromático podemos elegir una de las dos por tres le invocamos o con seis sacamos las dos elección y dichos combatientes evolucionan pues con seis además evolucionan es decir que está bastante bien es decir por tres sacamos uno de los bichos que ahora lo vamos a ver y por seis lo saca los dos y evolucionamos pues por seis es buenísima vamos a ver y mira rey valeroso imperial legendaria comandante guardia por 14 impacto invoca un caballero cada vez que ataca o le atacan también hay impacto saca un caballero y hago un 1-1 si hay algunas más que no es reina gracil aline del juego invoca un caballero de acero en vez de un caballero de acero creo que es el 2-2 no lo han puesto aquí pero si creo que uno era el 1-1 y el otro creo que era el 2-2 y además cuando está evolucionada cada vez que te comandante ataca obtiene más 1-1 si aparte de todo el rollo de los caballeros también se buffa y luego tenemos a magnus reina gracil por 133 mientras te comandante está en juego los demás comandante añado en juego y los que entran en juego tienen poder de embestida entonces si hemos sacado a las dos esos soldaditos pues salen con embestida que viene muy bien mientras te comandante está en juego bla 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 cada vez que te comandante ataca así con la evolución restaurante pepe así que pagamos 6 pero estamos restaurante 1 estamos sacando mesa invocando cositas me parece una carta muy interesante con la legendaria que vimos el primer día un imperial que intenta ir a mesa podría estar muy bien ojalá ojalá porque la verdad es que últimamente lo que va imperial es el mazo de combo de look yo eso lo veo en forestal eso me parece un mazo de forestal no de imperial la verdad yo quiero mazos con combatientes que hagan sus cositas que hagan sus cosas de combatientes mucho valor eso es lo que tiene que ver imperial algo de sinergia entre comandante y soldado está justo y esta carta me parece muy buena va a lo clásico a meter también evoluciones quizá volvamos un poquito a ese imperial con mucho valor muchas evoluciones pueda ser que lo veremos carta muy buena muy buena y ya por fin vamos a runico empezando con la legendaria trono brujo coste 13 4 4 esto en el anime creo que se acaba lo que habían dicho en el turno anterior quiero recordar carga mágica resta 1 del coste de esta carta preludios esta carta ha recibido carga mágica 13 veces más restaura un punto de evolución vale si si la bajamos por cero que es lo que cargamos casi siempre encima nos da una evo un punto de evo más evolución invoca una copia de cuatro combatientes aliados diferentes entre sí destruidos durante esta partida que no sean de clase neutral pueden ser de cualquier clase que no sea neutral no te dice que sean de runico así que cartas que sacan otras clases si que revienen dichos combatientes evolucionan sus efectos de evolución no se activarán pues no está nada mal la verdad es que sigue siendo un bicho por cero nos recupera un punto de evo nos llena la mesa la mesa evoluciona si si tenemos un mazo de carga mágica y queremos meter cosas de evolución solo con esta carta son cuatro y si y el mismo cinco evolución en un mismo turno así podemos pasar de tener cero evoluciones a cinco evoluciones y cero no tenemos nunca porque recuerda que se entiende manualmente algunas brutales la carga de evoluciones que mete el crono brujo quizá habilite que en spellbus se metan alguna carta que tengan serie de evoluciones que al principio se intentó hacer un hibrido y era inviable y quizás con esta carta se pueda eh fuera para bromas puede ser interesante y me parece una cara bastante no es tan mala es decir estar metiendo un 4-4 por cero porque ya costará cero en estos jugarás ya en un turno un poquito más elevado y llenas mesa puedes limpiar puedes hacer cosas muy interesantes y no estás pagando nada es decir estás pagando 0pp para hacer todo eso 0pp y ahora con el resto del turno esas cosas a mi me parece bastante bueno el crono brujo quizás luego no da la talla y no cabe en el mazo por lo que sea o qué tal pero me parece buena carta y otra carta que sí que me parece muy buena gato mágico que tal las dos también son del anime si 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 ahora que estoy viendo cuando he visto la de forestal y ahora que he visto estas estas también salen en anime por 4-1-1 resta 1 de su costo por cada una de las veces número impar que recién cargamos obtienemos 1-0 por cada una de las veces número impar esto es muy fácil aplicar carga mágica la primera vez e impar vale 1-0 a la siguiente vez que aplicamos carga mágica ganamos 1-0 a la siguiente gana 1-0 tarda el doble en aplicarse los efectos pero se le aplica el doble de efectos con 8 tendríamos por 0 un ganaría 2-4-6-8 un 4-1 o un no más bien un 5-1 con embestida que cuando ataque y roba 2 cartas al final tenemos un bicharraco que es un real mobile que nos da cartas y va a volar 0 me parece muy buena me parece muy muy buena más de 2 cartas necesita que haya mesa en el rival eso sí eso a veces va a ser malo pero otra base va a ser muy positivo matar algo y encima robar cartas y no pagar nada hemos visto ya otras más 2 cartas por 0 las cartas que son por 0 creedme que eso al final siempre es 1 al final las cartas por 0 se acaba usando se está utilizando ahora en spellbus el hechizo de coste 7 este que han sacado que recupera un punto de evolución iba de 7 porque vale 0 y es un hechizo diferente al final las cartas que valen 0 siempre tienen ahí su huequecito suelen tener su protagonismo y rúnico la clase con más cartas de coste 0 de siempre bueno pues me parece buenísima el gato con la rúnico me parecen bastante buenas bastante buenas apoyo para spellbus y con isabel spellbus va a estar fuerte muy fuerte además son bichitos te los puedes comer con isabel a las malas creo que creo que spellbus va a ser un mazo muy bueno en este paso y aquí tenemos una carta de nigromante saqueador cadavérico la legendaria la legendaria de alice es que nunca la quería usar porque no era kawaii pero le gustaba x8 en 4 a 4 cada vez que un combate de aliado evoluciona durante tu turno resta 1 del costo de esta carta así que hablando de las cartas de coste 0 si evolucionamos mucho pues puede llegar a ser muy barato nigromante últimamente no se ha jugado con evoluciones pero bueno con 2 menos por 6 un 4 a 4 tiene asalto las cartas con asalto sin usar esas buenas cada vez que un combate de enemigos es destruido durante tu turno cuando ya hemos jugado inflige 9 daño a todos los enemigos líder y combate máximos 10 veces por turno y preludio destruido en coma de enemigos si esta carga es super buena porque lo mismo que se puede reducir pensad que lo mínimo que se va a reducir va a salvar si por 6 tenemos un 4 a 4 con asalto que entra destruye algo al destruir algo pega un área de 1 y luego si seguimos destruyendo cosas pues hacemos más área si podemos hacer turnos muy eficientes con nuestra mesa vamos destruyendo y vamos pegando área y haciendo daño al carajo y la evolución pues simplemente es más daño en un mazo con más evoluciones pues puede ser obsceno porque puede ser muy barato si por 2 3 esto es una barbaridad incluso un par de ellos no está mal vale así que cartas muy interesantes el saqueador cadavérico esto no sé si en las wars se puede usar me parece que no ojalá salga un mazo un mazo negromante diferente que sea jugable la verdad es que el mazo ultima voluntad muy bueno muy bonito pero ya va a dos expansiones demasiado fuerte no queremos que sea la de esa expansión queremos otras cositas ahora otras cositas por favor pasa que claro es difícil sacar un mazo negromante que sea mejor que ese no no sé esta carta es buena y puede que tenga juego si hay un mazo que la aproveche sobre todo la cosita de las evoluciones sigue siendo buena y yo creo que sí que si salen cositas de evolucionar aunque no sean muchas o algo así puede ser muy buena la carta es buenísima la carta tener un bicho más alto que se te puede reducir hasta cero porque no viene que tenga un límite y encima que te sirva para matar algo y ir haciendo daño está muy bien así que muy buena carta y negromante que será negromante la siguiente expansión ya lo veremos y hablando de los arquetipos icónicos de base del juego otro de ellos era el clerical de amuleto que curiosamente ahora cuando está en su mejor época podríamos decir curiosamente aunque siempre cuando empiezas a jugar Shadowverse en el tutorial te dicen clerical usa amuleto tal que cual pero nunca había tenido un mazo muy muy bueno pues ahora desde que salió ya tantru pues mejoró bastante y tenemos aquí la doncella maldita un uno uno por uno cada vez con un amuleto aliado destruido durante tu turno agrega de tus mazos a tu mano al azar a un combatiente con poder de fragmento o un amuleto con poder de cuenta regresiva esto es buenísimo si si él está en mesa cada vez que se rompen amuletos vamos robando cartas y eso se llama ciclar de forma gratuita es un motor de robo muy bueno pero lo útil resta una de la cuenta regresiva de un amuleto aliada si podemos llegar a jugarlo se rompe algo ya robamos una carta maravilloso y ya está es muy útil esta carta reduce cuenta regresiva y roba cartas de cuenta regresiva para un mazo de amuletos es perfecto más piensa que sigue habiendo algunos arbolitos así que si lo jugamos con varios árboles nos hinchamos de robar pero nos hinchamos entre porque con el árbol robamos y encima él nos va generando va robando cartas del mazo esto es un motor de robo la doncella maldita va a ser una locura muy barato encima muy muy bueno y señores aquí tenemos la legendaria de dimensional de artefactos en anime salía la clase dimensional y salía esta carta y era brutal no sé si creo que era más brutal todavía lo recuerdo muy brutal artefactos del genesis por 4, 1, 2, 5 es artefacto importante porque se puede robar con el token de espinaria así que está muy bien preludio si 6 o más cartas artefacto aliada diferente entre sí han sido destruidas durante esta partida agrega 2 artefactos cañón a tu mano evolución invoca un artefacto guardián y un artefacto de protección si que genera un montón de tipos de artefactos diferentes el mismo a un tipo de artefactos que eso es genial luego nos puede agregar 2 artefactos cañón que son diferentes y luego con la evolución nos da otros tipos más diferentes artefactos la cantidad de artefactos que genera la carta es increíble y aquí tenemos 2 artefactos que nos genera el cañón que está bastante bien por 1, 2, 2 con asalto perludio inflige aquí daño a un combatiente enemigo al azar si no hay combatientes enemigos en juego inflige adición al líder enemigo x es igual al número de cartas artefactos aliadas en juego así que no interesa que sea el último en salir luego tenemos este de protección que es un 3-1 con guardia el daño que reciba por efectos se reduce a 0 puede recibir daño al ser atacado y el guardián que es un 1-3 también con guardia este combatiente no puede ser destruido con efectos puede ser destruido al recibir daño de efectos o ataques si una muralla increíble y mismo artefactos que también cuenta como artefactos muchos artefactos muy fácil llegar a hacer artefactos este tipo de artefactos no es muy cara tiene mucha vida no se me parece genial que va a volver artefactos puede ser puede ser puede ser que vuelva artefactos por lo menos le van a sacar algunas cartas que otras así que dimensionar artefactos seguramente se puede jugar además lo bueno de cartas como Belfomet que con las pocas cartas de Belfomet máquinas ya puedes meter Belfomet en un mazo no es inviable meter esto o algunas cartas de Belfomet pueden llegar a salir cosas muy chulas ya lo veremos y artefactos se viene se viene de nuevo un poquito de artefactos que no se nos olvide y aquí tenemos que también vuelven las marionetas Lich que es un mago de los mecanismos Lich ya existía era una carta que generaba marionetas que lo recordaba jugaba una el que generaba otra o te la daba a la mano no me acuerdo si te la daba a la mano creo que te la daba a la mano o la generaba creo que era a la mano preludio agrega una marioneta y una marioneta 2-0 a la mano ya está marionetas mejoradas si bien demás combatientes aliados han sido destruidas durante esta partida todas las marionetas de tu mano obtienen 1-1-0 y poder de asalto como no ha pero claro con rexito ese no wow hace que las marionetas sirvan de finisher mola cada vez que una marioneta aliada entra en juego restaura una defensa aturidazo con la evolución eso lo tenía antes también es verdad eso es lo que hacía eso es lo que hacía Lich que te curabas con las marionetas es verdad sí 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 no pues está muy bien tu evolución te puedes curar y luego para definisher puede llegar a servir además recuerda que esta marioneta es una marioneta es una marioneta también marionetas de la fundación esta es una marioneta también marionetas de la fundación y luego estas son 1-1 wow que chulo marionetas marionetas bueno quizá se venga lo de marionetas no lo sé lo que he dicho antes con los artefactos con esto sí que tiene sentido lo de Belfamed con marionetas os recuerdo que al principio de la expansión se jugó así con marionetas si las cartas marionetas fueran muy buenas no sería una locura wow me gusta mucho bueno además si es titular azul no pues marionetas se vienen las marionetas bueno pues vamos a acabar con unas cartitas que ha puesto Dune Spot en Shadow Bears en español la verdad es que lo digo siempre siempre que hay siempre que revelamos cartas los chicos de Shadow Bears en español pues son súper rápidos y sacan las cartas más rápido que nadie a mí personalmente me encanta pues tenemos aquí el dragón de la joya que también salía en el anime estamos viendo que las legendarias y las doradas son del anime preludio si furias activado agrega al azar a tu mano una copia de un conveniente aliado con costo original de 7 o más que haya sido destruido durante este año otra partida dicho combatiente gana investida en el anime creo que te daba el que se te había destruido el turno anterior que siempre era Indy Dragon no sé por qué pero siempre era juego esto y recupero Indy Dragon y te vuelvo a jugar mira si era la tipita jugada pues nada muy bien un 1-1 para dragónico que no aporta nada pero su efecto de preludio no está mal nos da un bichito de coste 7 que se haya destruido durante la partida y además le da embestida así que es bastante interesante quieren que a jugamos el mazo de giro tío porque está el típico bicho baratito para vaciar de mano y que luego el Ignis Dragon evolucione gratis madre mía el mazo de giro el mazo de giro giro dragon fuera de broma giro dragon maravilloso vamos a ver otra caballero de asalto imperial otra doradita preludio si hay alguna carta comandante aliado en juego mira sinergia de comandante y soldado me alegra la vida eso obtiene la embestida y el próximo daño que reciba se reducirá a cero preludio este comandante evoluciona si hay algún comandante aliado evolucionado en juego wow una evolución gratuita preimperial imperial con evoluciones con sinergia de soldado de comandante me gusta me gusta eso me gusta eso me gusta mucho de verdad carta que me gusta bastante por 2,2,2,2 eso si evoluciona 3,3 porque cada evoluciona es tan fácil y esta muy bien porque gana embestida y sirve para matar algo esta muy bien me gusta yo creo que esta es la típica carta que cumple si puede matar algo si queda en mesa en el early te lo gana luego te puede evolucionar gratis así que eso está bien me gusta y vamos a acabar con la inscriptora de la sabiduría clase dimensional combatiente combatiente legendaria 5 pp 1,3,3 en vestida buena de trama la 2 general en dimensional cada vez que te ataca todos los combatientes enemigos todos wow pierde menos 2 si se ponen a ser defensa se destruye después se elimina este efecto preludios preludios y el número de veces que ha usado punto de evolución durante esta partida es trama bastante fácil bastante bastante fácil será el segundo super fácil invoca una inscriptora de la sabiduría dicho combatiente gana asalto wow una tiene embestida y mete el menos 2 menos 2 pero es que encima puede sacar otra que tiene asalto y le vuelve a meter otra menos 2 menos 2 si estamos metiendo un menos 4 menos 4 mientras pegamos a la cara wow me gusta donde cabe esta ma... no se no se donde me diría esta carta pero la carta me parece buena la típica de bueno supongo que no se ahora mismo en un mazo con balfomet que no es porque esto no es artefacto ni es nada ni es marioneta que hemos visto no en un mazo con balfomet las tienen vestida así que puedes venir bien para cargar tolerancia limpia mesa así que te da tiempo buena carta muy buena carta pues señores hasta aquí las cartitas ya sabéis el día 27 ponía en el trailer así que 27-28 no piden de donde vivís semana que viene eso sí que seguro nueva expansión decirme hay ganas no hay ganas que cartas queréis probar más que cartas os ilusionan más que cartas os gustan más ponedmelo en los comentarios espero que les haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós